Mucho trabajo por hacer, esperamos que el señor Casado responda a esta invitación del presidente del Gobierno, insisto, para que gobierne quien gobierne, podamos aparcar nuestras diferencias y podamos poner el interés general, el bienestar colectivo en nuestro punto de mira y, por tanto, que sea el que pivote el conjunto de alianzas y el conjunto de acuerdos. Esperamos, en este sentido, que los trabajos empiecen de inmediato, que se empiecen a recibir las propuestas de todo aquel, de toda aquella, que tenga algo que aportar estas conversaciones. Ojalá empiecen de inmediato para que nadie se quede atrás y para que nuestro tejido productivo, que está sufriendo de forma importante esta crisis también sanitaria que se ha trasladado en una crisis social y podamos revitalizarlo a la mayor brevedad posible. El punto de partida que ha planteado el Gobierno era, por un lado, el refuerzo de nuestro sistema sanitario, condición imprescindible para atender todavía a las personas enfermas frutos de esta pandemia. En segundo lugar, sinceramente no contemplamos el escenario de que en este momento Bruselas no avance en la dirección correcta. Los pasos que se han dado, muchos de ellos impulsados por la propia iniciativa del presidente Sánchez, han sido pasos seguros, han sido pasos certeros, que desde el criterio del Gobierno de España se dirigen en buena dirección. A nosotros nos gustaría que pudiéramos, de alguna manera, acelerar el ritmo de la puesta en marcha de estas medidas, que el fondo de reconstrucción fueran transferencias y no fueran préstamos. Pero, sin duda, la triple red de seguridad y también que se haya reconocido la necesidad de poner a disposición de los Estados miembros un fondo para la reconstrucción de los países, nos parece que avanzamos en el camino correcto y que, por tanto, confiamos plenamente en que España es consciente de la situación que se atraviesa en la pandemia internacional y que seguiremos dando pasos de gigante para que, justamente, esté su respuesta a la altura de lo que esperan los ciudadanos. Gracias.